Música Es que los deseos te aseguro que no es nada fácil La obsesión se nos presenta en ciertos momentos Paciencia quizás deberíamos conocerla Es que mis impulsos me entorpecen mis pensamientos Por tu querer es un tesoro de tanto gusto Ya me importa cuánto pidas o cuánto hagas No explotamos así No hay lugar Ahora Ahora Por tanto ilusiones Por tanto relaciones Si No se hacen mentiras Y que no están Compartiendo momentos De ocasiones No se hacen mentiras 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 La gente del cubano Ahora cuando adivinamos O cuando harás Nuestro trato es así No hay lugar A más Arribamos Arribamos Entonces ¿Vos a por invasores? ¿Vos a por invasores? ¿Vos haces mentiras Intermo geben son Contrairtiéndome momentos Menos ocasiones Y Amorado al final De su produción Amorado al final Amorado al final